En esta lección vamos a ver el ajuste de reacciones redos por el método del ión electrón. En ella lo que determinaremos sería reconocer qué sustancias oxidantes y reductoras están presentes en las reacciones y ajustar reacciones redos por el método del ión electrón. El método del ión electrón se emplea para ajustar un tipo de reacciones que no sean muy sencillas, es decir, en las cuales intervienen sustancias que participan en la reacción pero no en el proceso redos y que pueden tener lugar en medios ácidos o básicos. Para ello hay que asignar el número NOx a los elementos que nos forman parte de la reacción, identificaremos también los elementos que cambian su NOx y el medio en que se realiza la reacción, ajustaremos las reacciones de oxidación reducción que se tienen lugar, plantearemos la reacción redos global y completaremos el ajuste tanteando el resto de sustancias que participan. Si queremos hacer el ajuste en medio ácido, tenemos por ejemplo la reacción en la cual el tetraoxomanganato 7 de potasio reacciona con el yoduro de sodio en medio del ácido sulfúrico, dando el yodo libre y los sulfatos de manganeso, potasio y sodio más molecular de agua. Vemos los elementos que van a participar en el proceso redos, asignando los números de oxidación a todos los elementos que intervienen en la reacción y vemos cuáles de ellos los cambian. Así por ejemplo tenemos que el yodo que está actuando con valencia de yodo menos uno, pasa de yoduro pasa a yodo cero y por otra parte tenemos que el manganeso que está con valencia 7 pasa a manganeso con valencia 2. Por tanto ya hemos visto los elementos que se oxidan y se reducen. Tendremos que el reductor será el ión yoduro y el oxidante sería el manganeso más 7. El medio, como hemos visto que aparece el ácido sulfúrico, lógicamente será un medio ácido. Ajustamos las semirreacciones teniendo en cuenta el medio. En este caso ponemos que la reacción de oxidación es la que interviene el ion yoduro que pasaría a yodo libre, desprendiendo dos electrones. Y la reacción de reducción sería cuando el ión permanganato nos va a dar a manganeso más 2. Este vemos que tenemos aquí cuatro oxígenos y vamos a ajustarlo también para tener ajustado el medio. Con lo cual pondremos tantas moléculas de agua en el lado contrario que tenemos los oxígenos y completaremos en función de las moléculas de agua que hayamos puesto con protones. En este caso tenemos cuatro moléculas de agua que nos proporcionan ocho protones. De modo que ya tenemos las semirreacciones de oxidación reducción y parte del ajuste del medio en que la tenemos que sería ácido. Por tanto plantearemos la reacción global que sería teniendo en cuenta los electrones que participan en ambos procesos. En el proceso de oxidación vemos que participan dos electrones y en el de reducción participan cinco electrones. Por tanto tendremos que ver que el número de electrones en ambos coincida. Para ello lo que hacemos es multiplicar la primera por cinco y la segunda por dos. De tal forma que el número de electrones que se intercambian en el proceso total sería diez electrones. Y de esta forma nosotros tendríamos ajustado las sustancias que nos participan en el proceso redos y parte del medio. Tendríamos que completar el ajuste de todas las demás sustancias ya tanteando partiendo de lo que nos dicen a nosotros esta reacción que sería la de oxidación reducción. Entonces tendríamos de este modo ajustado ya todo el proceso simplemente con completar la cantidad de potasio que tendríamos aquí que darían salir del medio y la cantidad que tendríamos aquí también del sulfato de sodio. De esta forma quedaría ajustada todo la reacción y tendríamos la reacción global. Para el caso en el cual hagamos el ajuste en medio básico, en este caso por ejemplo tenemos el dicloruro de cobalto que reaccionaría con el trioxoclorato 5 de potasio en medio del hidróxido potásico. Y nos daría el trioxo di cobalto y nos daría también cloruro potásico y agua. Si asignamos los NOx a todas las sustancias que participan en la reacción vemos que los únicos que nos cambian los NOx serían el cobalto que pasa de cobalto más 2 a cobalto 3 y el cloro que está con cloro más 5 y pasaría a ion cloruro con menos 1. De este modo ya tenemos cuáles serían el reductor que sería el cobalto y el oxidante que sería el cloro con valencia más 5. El medio hemos visto que es básico por la presencia que tenemos del hidróxido potásico. Si ajustamos las radiaciones pues teniendo en cuenta el medio ya tendríamos que en el proceso de oxidación de cobalto se nos forma el óxido de cobalto y aparecen aquí tres oxígenos. Y en este caso yo pongo las moléculas de agua donde tengo los oxígenos. En este caso tendré que poner tres moléculas de agua y en el lado contrario tendré que poner grupos OH o hidroxilo. En este caso como tengo tres moléculas de agua pongo seis grupos OH. En el caso de la reducción tenemos que tengo los oxígenos que me proporciona el ión del tetraoxoclorato clorito y entonces tendríamos aquí que tendré que poner aquí las moléculas de agua que en este caso serían tres también y en el lado contrario los grupos OH que en este caso serían seis. De esta forma hemos ajustado la oxidación reducción que interviene y el medio. Pero si nos fijamos en la primera reacción aparecen dos electrones y en la segunda semirreacción tenemos seis electrones. Luego tendríamos que multiplicar la primera por tres para tener el ajuste completo y el número de electrones se anula. Entonces de esta forma tendríamos ajustadas todos los elementos que me intervienen en el proceso redos y ya me aparecen también el medio que serían los grupos OH. Si reajustamos todas estas sustancias tendríamos aquí la semirreacción ajustada. Y por último completaremos el proceso teniendo en cuenta el número de potasios que se me formaría con la sal del cloruro de potasio que tendríamos que tener en cuenta los potasios que tenemos. En el otro lado de la reacción que serían doce más uno que serían los trece que hemos puesto aquí. De esta forma hemos visto el ajuste ya de toda la reacción global. El objetivo de esto era por tanto reconocer las sustancias oxidantes reductoras y si era un proceso redos que ya lo hemos visto. Y hemos ajustado las reacciones por el método del ion electrón tanto en medio ácido como en medio básico. F сумo en medio ácido como en medio ácido podemos obtener lasнутuras en medio ácido e docena.